Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el jugador del club Atlético Zacatepec, Josué Lázaro. Nos habla del triunfo del equipo de Atlético Zacatepec en penales 7-6 sobre el equipo de León en los cuartos de final de la Copa MX. Josué, pues hoy un gran triunfo. Se logra el objetivo de llegar a las semifinales, sufrido en penales, pero bueno, ahí está, en las semifinales de la Copa MX. Sí, yo creo que se ve reflejado el trabajo y lo que venimos haciendo, que no está saliendo muy bien. Y eso se dio gracias a la unión y el esfuerzo de todo el equipo. ¿Qué les dice el profesor al medio tiempo cuando estaban abajo en el marcador? No, que tuviéramos paciencia, que siguiéramos jugando como lo veníamos haciendo. Tarde o temprano íbamos a tener una de gol y la teníamos que aprovechar. Pero gracias a Dios se dio y también no quitarle mérito a la afición que se estuvo metiendo en todo el partido, apoyándonos desde la tribuna. ¿Qué le dices a esta afición que se va muy contenta e ilusionada por que el equipo llegue a la final? ¿Y por qué no soñar con ganar la Copa MX? Sí, nosotros estamos soñando de igual manera que la afición. Queremos la Copa, entonces que estén tranquilos que nosotros vamos a poner toda nuestra parte para ayudarnos a esta Copa y regresar poco a copas a Cateca donde se merece. Ahora cambiar el chip porque el domingo se vienen Leones Negros, ¿no? Sí, sabemos que Leones va arriba, va a ser un partido complicado, pero creo que haciendo lo que venimos haciendo vamos a tener un muy buen resultado. Por último, un mensaje para los seguidores de Portal Deportivo que están pendientes del equipo. No, nada, que sigan al pendiente, que nosotros vamos a dejar toda la cancha. El equipo de Atlético Zacatepec ya tiene rival en la Copa MX. En las semifinales estará recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca el miércoles 4 de abril a las 19.06 horas. Reportó para Portal Deportivo desde el estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec, Morelos, Enrique Vázquez. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.